¡Suscríbete al canal! 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 ¿Llegamos con la soga al árbol? Está prendida todavía Vení Juan, mirá Mostrá el ojo ¿Cómo? Si ahí no sale Como está rajado aquí en el árbol Un golpe a ti es muy raro Verán las trompetas y el tambor Disfruta de tu canción Si, ¿eh? ¿Qué pasa ahora? Chetante ¿Qué pasa acá, no? ¿Qué pasa acá? Se acabó el motor ¡No se ve ganada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! ¡Sí! ¡Bajo del mar! ¡¿ięcy? ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! ¡¡Déjaro! ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! ¡Déjalo! Un abrazo de salvavidas ¿O no Pablo? ¿No estás en la misma posición? Totalmente ¡Listo! Sí Chuchi ¿Ten evenly en la moto? ¡Listo! mega Gracias por ver el video